Y yo, mi fe Sumo la campana y el fin de semana se deja ver Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie Si yo, puso la manzana fue para morder Ay yo, pequeño grosorito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordirita, una mordirita Una mordirita de tu boquita Una mordirita, una mordirita Una mordirita de tu boquita Tus labios, mis dientes, mojado, crujiente, rico pastel Fue en tus pupilas, tu cuerpo Te destila, tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, pequeño grosorito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordirita, una mordirita Una mordirita, una mordirita De tu boquita Una mordirita, una mordirita Una mordirita de tu boquita Que no eres real No pareces natural, letal Así que tenés a bailar Y que te pongas freno cuando te ponas sudado Amale un logo pa' sentir tu flow Diseñate, niña, pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Tu suave tiene tu barrio y que chas de espelación Estaba un tiro bien de mente Estaba un tiro bien de mente En lo curro y sin la gente Estaba un tiro bien de mente Viene despacito y brusamente Amarradito bien de mente Quiero la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordirita, una mordirita Una mordirita de tu boquita Una mordirita, una mordirita Una mordirita de tu boquita La fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Ita, ita, ita